Bienvenidos nuevamente a otro video más, el día de hoy pues les vamos a mostrar lo que es la casa de doña Martina Ahí está ya la pasita de doña Martina, miren, llevándose día a día el levantón Ya ahorita creo que ustedes ya miran la diferencia, aquí está la puerta Y aquí va a quedar una ventana, miren, aquí va a quedar una ventana, miren, en esta área, miren doña Martina Aquí va a quedar una ventana y aquí va a quedar otra puerta para que salga para su cocinita Bueno, vamos a ver si ponemos un paral aquí, otro aquí y montamos un techito aquí, vamos con las láminas que sobren allá Va a ser su cocinita y no ahume las láminas nuevas Aquí a este lado están las paredes, aquí hay otra ventana, entonces hay dos ventanas y dos puertas Para que ellos puedan salir por allá y por aquí van, entonces, este, eso es lo que les queríamos mostrar el día de hoy El avance de la casa de doña Martina, sinceramente, miren Sí, ya va ¿Cómo lo vieron doña Martina? Está bonito, ya va dentro ya ¿Ya va dentro? Ajá, sí Ahí miren Está bonita la casita Sí, ya, ya casi, ya casi, ya, sí Ya, pues Tomásica, ¿sabes que aquí abajo el agua? Sí Aquí ya no se mira el agua No, sí Ya no se mira, miren Ya no se mira el agua Ya no Sí, hombre, eso era lo que tenía por acción porque Diga yo, ¿será que la casa de doña Martina se va a hundir? Dije yo, pero no No, gracias a Dios que no Lo que pasa es que como ahorita estamos en pleno invierno, el agua es así, miren De crecer Sí, es cierto Por el lado crecen más Y aquí el agua está bien cerquita, si se dan cuenta, miren el pozo cómo está allá El pozo está a las casi del tubo Y miren cómo está ahí Sí, ahí está Ya varias veces se los he enseñado yo y miren cómo está el pozo Ya está bien topadito El pozo está topadito, el pozo le sale el agua Él tiene agua en abundancia, miren Ajá Toma, aquí uno solo se tira así Ay Dios, uno de adentro, la verdad Esto le hace falta ese tubo, lo voy a poner encima también Ajá Tienes que arreglar tu huella aquí, ve, para rellenar de así, arena, ve Ahí es que se arregle bien Que se ponga macicito Ajá, que se macice bien Ahí está, cuidado Estas láminas se van a utilizar para el techo de acá Entonces, igual que esta, miren Esta solo se está poniendo aquí para que no le entre agua mucho a la pila A la pila Pero bueno, miren, hay una pilita nuevita ahí Y pues, primero Dios, pues todo, te llevas, te llevas a cabo Bueno, con mayo, viendo el calor Sí, mucho calor Ya casi, muchachos Ya casi Bien, ya unos dos días ¿Cuántos días? Bien Unos tres Tres días, ¿no? Tres días, cuatro días No Seis, siete Eso ya es avaricia ¿Cuántos días le tanteas, este, vos? Sí, para el miércoles, digo yo Va Miercoles, pero probablemente ¿Por qué no trabaja el domingo, va? Sí, pues el miércoles, no Sí, la media hora de semana Sí, pues Ya de lunes ya se viene como Y ese ya va tirando más detalle Lo que lleva tiempo es las puertas, las ventanas Eso es lo que lleva tiempo ¿Por qué? Porque hay que ponerle Como todo, para que el nivel y todo Hay que dejarlas bien, bien centraditas, ¿no? Que si no es una puerta acá, es puro gusán Si no es una puerta De un lado más alto Voy a tener que pasar Doña Martina bailando en la puerta, ¿sí? Para entrar Va a pasar así, de ladito Cambia allí y ya Ya está, ya está quedando ya bien, bien todo Lo bueno En sí, este Bueno, venganos para acá A ver Ya lo tengo a mi Martina Este es ruda, ma, no No, flor de muerte Ah, parece que esto Sí, flor de muerte es Ato, ma Es así, se pega a la ruda Es muy delicada, se muere ¿Se muere, ma? Sí Ah, tocada Sí, flor de muerte ¿Cómo huele? Como huele el que lleva la gente en el cementerio Ah, sí, es cierto Bueno Bueno, amigos, entonces Vamos a platicar de esto Y a la vez, pues, este Vamos a A hacer lo que es, este Una entrega Mira Vino para Doña Martina Lo que son, este Nuevecientos quetzales, ¿va? Esto viene de parte de Una De una persona que está en Estados Unidos Este La verdad, este No me dijeron cuál es el nombre Sino que, pues, solo me entregaron la ayuda Son Nuevecientos quetzales Los que ella envió Este Yo creo que se comunicó con mi mamá O con Con la Katy Pero, bueno Allí ella va a ver este video, ¿verdad? Entonces Doña Martina Aquí está la La ayuda Ahí sí que, pues, este Mire Esto es Son Nuevecientos quetzales Para lo que es Este En ayudarse aquí, ¿verdad? Gracias En poder seguir Este Trabajando aquí Entonces Usted Lo que tiene Ahí sí que, pues, es ahorrarse Sí, es cierto O bien sea Comprar las cositas Que hacen un poquito más falta Así como Ir también ahorrando Así Envían una ayudita Ir ahorrando Sí, es cierto Para lo que es Ve ahorita Sí, va aquí Ve ahorita La situación en la que está En En lo que es De los papeles del terreno Sí, es cierto Se da cuenta Entonces Hay gastos Innecesarios Que se hicieron Y Este Y ahorita Pues Las personas Ellos Lo que hacen Es apoyar A las personas Que más lo necesitan Entonces Sí, muchas gracias Hay unas palabras Doña Martina Le agradezco Mucha ayuda Que me mandaron ¿Verdad? Gracias Y Muchas gracias ¿Verdad? Ahorita Voy a ir a hacer Mi manda En la casa Me voy a ir ahorita A hacer un manda Para la casa Ah Ajá Sí Ah Sí Tengo que hacer ¿Ahorita se va a ir? Sí, ahorita Me voy a ir a la casa Voy a ir a hacer Al que la casa Ah Pero ¿Qué? A pie se va a ir Sí, a pie Me voy a ir De aquí Gracias Me voy a ir Yo Yo voy a ir Allá abajo Si quieres La paz dejando No No Me voy a ir a pie Ajá Voy a ir a pie Ah pues Ah pues Tu mamá está lejos Y Son ¿Cuál es la paz? ¿Cuál es la paz? Él teñiga y se fue Ah A mi Güecho Aquí hay algo Extraño Aquí hay algo Extraño Aquí hay algo Aquí es fijo ¿Por qué te pongo doña Martina? Así como si ella nunca te va Esta vez si no Bueno, no es lo que quiero imaginar Puchica, hombre Es que lo que pasa es que como doña Martina Le cambió nombre el terreno El terreno y ella como Yo de la mañana le dije Bueno, no fue una regañada Pero sinceramente a mí me enojó Porque quiera o no, ¿quién no se va a enojar? No sé si por eso está enojada ¿O por qué se iría? De cada vez no se fue Hasta allá Porque sinceramente Ya eso De que no le digan a uno Que vayan a hacer algo Puchica, se acaba mal Porque imagínate Se acaba de mover Pero espérate, vamos a esperar Esperemos tan tiempo De que ella ya haya llegado O nos vamos en tu moto Para no ir en el carro Ajá Nos vamos en la moto Nos vamos a ir en la moto Y así pues este Vamos a A ir a ver Porque si está raro Solo recibió la ayuda Y se fue Solo de lo que le hablaste Le dijiste que Era para ayudarse un poco Y se va Muchas gracias Hasta allá Bien Y que como de aquí para allá Está largo La caminada Hasta ahorita Como yo le dije Como yo le dije a ella De que era solo para ayudarse Pero que ella bien pueda Sinceramente Miren amigos De que La suscriptora dijo De que se le entregara La ayuda Entonces Uno no puede venir Y tener la ayuda Ahí Sino que pues Se le está entregando Y quiero no Pues ahí ustedes Están viendo Lo que Lo que está pasando Sinceramente pues La verdad Miren lo que Saber que ir a hacer O tal vez a comprar algo No Porque solo Solo eso fue Y se fue Sinceramente Ya Eso Ya cae mal Y se fue De verdad Sí No dijo Doña Martina A donde iba a ir Nada No Porque eso Está raro Imagínense Ojalá Ese viejo De Francisco No esté detrás De todo Estaba avanzando Sí O por qué Más por lo que Ella hizo Así que La fregó Entonces Vamos a Ir un ratito Entre un ratito Allá Vamos a Hacer Como que Vamos a hacer Un mandado Y vamos a ir A ver Porque Esto si está Raro Créanme Que está Bastante raro Doña Martina Últimamente Está bien Rara Ya no es Como antes Que esto Y el oso Que esto Así Se venía A platicar Con uno Y lo que Ahorita Ya Ya está Bien raro Demasiado Raro Y que ahorita Si no Para nada Me gusta Como están Están actuando Sinceramente Miren De que Yo pedí Todos los papeles Para la luz Y miren Con que me fui Hasta Con que me fueron A salir De que los papeles Están a nombre De don Francisco Y yo solo Le había pedido El NID Y fotocopias De su DPI De doña Martina Y ella me dice Que es que Como yo no tenía NID Pero esas son mentiras Porque miren pues En el papel Claritamente Dice La fecha En cuando Se hizo el traspaso Yo no sé Que está pasando O doña Martina Está jugando Chueco O el otro Sonso Está ahí Si que Llamándole la atención O algo así Ajá Ahí si que Pues ves de que Doña Martina Es bien humilde Hombre ella Con cualquier cosita La babosean Si es cierto Puc chica hombre Sinceramente Miren amigos De que Cólera da Pero Yo sé que muchos Me dicen Quítate ya De este proyecto Ya no ayudes Pero Yo ahí si que pues Voy a cumplir Mi palabra En ayudar Y echarle la mano En su En su casita De blog Pero ahí si que pues Si ellos son los Que están fallando Pues ahí si que Yo solo voy a cumplir Con lo que estoy Haciendo Y me retiro De aquí Vamos a ir A ver Vamos Gracias Gracias Vamos a ir